Gendarmería Nacional constituye el resultado del esfuerzo sostenido de varias generaciones de hombres públicos quienes impulsaron su creación en el Congreso Nacional y en 1938 marcaron la génesis de la institución. Se legisló que tendría un carácter militar por sus valores y capacidades y un proceder policial para poder actuar como tal en la prevención de los intereses de la sociedad. Así nos constituimos una fuerza de seguridad de naturaleza militar con características de fuerza intermedia, la cual tiene la riqueza, plasticidad y adaptabilidad de poder satisfacer la amplia gama de requerimientos que posee el Estado Nacional cumpliendo misiones y funciones en el marco de la seguridad interior, la defensa nacional y en el apoyo a la política exterior de la Nación. El tiempo es un veedor implacable de nuestra trayectoria. Incorporamos nuevas funciones y a nuestro quehacer operativo adaptándonos a nuevos escenarios y exigencias. Y en esta dinámica permanente ya pensamos prospectivamente la gendarmería del año 2038, formulando los nuevos roles, pero preservando por sobre todas las cosas aquellos aspectos esenciales que nos han dado la naturaleza y esencia. Dualidad de función para satisfacer las exigencias de la seguridad interior y la integridad y la integración al sistema de defensa nacional. Ámbito de actuación en las fronteras y en las zonas del interior del país. Vigencia del estatus militar y sujeción al régimen disciplinario militar. Espíritu de solidaridad de su personal. He de detenerme en este último aspecto. La solidaridad es uno de los valores humanos más importantes y esenciales. Nuestra institución, desde su creación y en sus primeros desplazamientos a los entonces territorios nacionales, contó con personal que estuvo impregnado de este valor y que supo mantener en sus 81 años de vida un compromiso social en las distintas zonas donde le corresponde actuar, tanto en el país como en el exterior. El Presidente de la Nación, a través del Ministerio de Seguridad, nos ha honrado con la implementación del servicio cívico voluntario en valores, el cual constituye un enorme desafío que llevaremos adelante con la misma pasión y entrega con que realizamos cada actividad. Nuestra actividad siempre está visible a los ojos de la autoridad política, de la justicia y esencialmente de nuestra sociedad. Es esa mirada externa la que cada día nos compromete a dar lo mejor de cada gendarme. Por eso, porque internalizamos el esfuerzo de la Nación, generando un permanente compromiso con los habitantes. En el marco de las actividades operativas de la Fuerza, se ha volcado en forma coordinada con el Ministerio de Seguridad, el uso de tecnología para el control y protección de frontera, que incluye un esquema de centros de comando y control, sistema de radarización, sensores ópticos, drones cautivos con vehículos portadores, torres de vigilancia electrónica, instalación de cámaras y, junto a ello, personal operativo en apresto para movilizarse en vehículos todoterreno a sectores donde se detecta la comisión de ilícitos. Los nuevos conocimientos, la aplicación de la tecnología a las operaciones y a la gestión, como el permanente control de la misma, sumado a la vocación incaverantable y entrega del personal, permitió que se obtuvieran resultados alentadores en función a los objetivos planteados, no sólo por los procedimientos realizados, la cantidad de diferentes estupefacientes incautados, detenidos, armas, trata de personas, vehículos secuestrados, también por la contundencia en la desarticulación de organizaciones delictivas. La vigilancia y protección de fronteras, la seguridad nacional, la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado en todas sus formas constituyen el norte de nuestra misión. En materia de lucha contra el lavado activo se logró, conforme el memorándum de entendimiento firmado con la Guardia de Finanzas de la República de Italia, la capacitación específica en la lucha contra la criminalidad financiera, el blanqueo de capitales y la evasión impositiva, las operaciones antimafia, la financiación del terrorismo internacional y la criminalidad informática, entre otras tipologías penales. Por otra parte, me enorgullece destacar que la Gendarmería Nacional participó en un concurso internacional, resultando galardonada con una inversión de un millón y medio de dólares a través del programa PMI Impact. Solo tres proyectos fueron premiados en América, la Universidad Pública de Montreal en Canadá, la Universidad de San Pablo en Brasil y Nuestra Fuerza. El proyecto radica en la construcción de un centro de comando y control en la zona de la triple frontera, con capacidad de análisis y monitoreo de actividades vinculadas con el crimen organizado y delitos complejos. Sin duda que este centro se constituye en un logro sin precedentes y suma valor agregados a la misión de la Fuerza. Hemos materializado uno de los mayores logros en el campo de la criminalística, con el laboratorio de genética forense, con equipamiento de avanzada tecnología, otorgando una pronta y eficiente respuesta a las necesidades periciales. Además, fortalece las capacidades descritas, el acceso que el laboratorio mantiene al sistema combinado de índices de ADN CODIS. Programa creado por el FBI de apoyo a las bases de datos criminales de ADN del Departamento de Justicia, conteniendo bancos de datos locales, estatales y nacionales, de perfiles de ADN de personas condenadas, pruebas halladas en los lugares de los hechos y perfiles de personas desaparecidas. En materia educativa, sólo la permanente capacitación garantiza el verdadero perfeccionamiento que redunda en ser mejores ejecutores de nuestra misión y funciones, siempre con la mirada transversal sobre la seguridad y en el respeto de los derechos humanos. Se encuentra en desarrollo la creación de la carrera de Ingeniería Criminalística, junto a ello se iniciará la construcción de un laboratorio de última generación en la escuela superior y la renovación integral de la existente en la escuela de oficiales. En el ámbito de los recursos humanos, tenemos como eje principal nuestra tarea el bienestar de los mismos, con una clara intención de mejorar la calidad de vida del gendarme en actividad, retirados y pensionadas, mediante respuestas en lo que hace a la seguridad social, concretada, entre otras cosas, a través de la mejora salarial permanente e ingreso a la caja de retiros, jubilaciones y pensiones de la Policía Federal. En otras palabras, buscamos el camino para dignificar nuestra vida personal y profesional. En 81 años de historia participamos en numerosos hechos en la defensa de nuestro territorio, de la seguridad y de los valores democráticos, lago del desierto, la guerrilla en los montes de Orán, el atentado al avión Hércules en Tucumán, la selva misionera, Angola, Haití, el conurbano bonaerense y la gesta de Malvinas. Nuestro recuerdo a quienes en cumplimiento de la misión dejaron sus vidas. Es trascendente en esta celebración saber reconocer el acompañamiento. Por ello quiero formular un agradecimiento especial en nombre propio de todos los gendarmes, al señor Presidente de la Nación, Ingeniero Mauricio Macri, a la señora Vicepresidenta de la Nación, licenciada Gabriela Michetti, a la señora Ministro de Seguridad de la Nación, doctora Patricia Bullrich, al señor Secretario de Seguridad, licenciado Eugenio Bursaco, y a sus secretarios por el permanente apoyo y trabajo coordinado junto a nosotros. Agradezco muy especialmente a las autoridades provinciales, a la Policía Federal Argentina, a la Prefectura Naval, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, al Servicio Penitenciario Federal y a la Policía Provincial, a las Fuerzas Armadas de la Nación, al Poder Judicial, al Ministerio Público, a los medios de comunicación social y esencialmente a nuestro pueblo. Muchas gracias por el permanente apoyo y acompañamiento a la gestión. Agradecimiento a nuestras familias y a los viejos gendarmes que nos marcaron el camino y que hoy recorremos y nos legaron un cúmulo de valores que permitieron cimentar la institución. A nuestros veteranos de Malvinas, respeto y agradecimiento. Invoco a Dios, nuestro señor y a nuestra patrona, la Virgen de Luján, para que nos proteja y guíe a todos los gendarmes en actividad y retiro, a nuestras pensionadas, a los agentes civiles, docentes y a nuestras respectivas familias. Gendarmes, nuestro decálogo comienza diciendo tengo el honor de ser gendarme y a mí me cabe un doble honor serlo y además tener la responsabilidad de comandarlos. Sé de sus vivencias, por ello deseo reconocer públicamente su constante entrega y disposición enviando al servicio en todos los rincones de la patria. Debemos en cada acto, en cada acción, ser ese hombre y mujer de confianza a quien la sociedad pueda recurrir ante cualquier situación a sabiendas que siempre actuaremos con energía y corrección y un efectivo apego a las leyes, comprometiéndonos a alegar a las generaciones futuras una institución enriquecida en valores y reconocimientos por parte de los destinatarios de nuestra labor, la sociedad. Por ello, reitero dos términos que deben acompañar nuestra tarea cotidiana, confianza y credibilidad. A fin de renovar el compromiso de Gendarmería Nacional con la sociedad argentina, por la memoria de quienes nos precedieron en el tiempo, por la sangre derramada de nuestros camaradas caídos, por la libertad de la patria y su constitución. Nuestras felicitaciones por estos jóvenes 81 años. Lo decía el Comandante General en su alocución, quizás estas fechas son necesarias para hacer una pausa y reflexionar sobre todo lo hecho. Y si lo hacemos, seguramente veremos el dinámico y el constante crecimiento de una institución como lo es la Gendarmería Nacional. En nombre del Gobierno de la Provincia de Misiones y de su gente, de sus ciudadanos, agradecemos nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento porque la Gendarmería Nacional, junto a las otras fuerzas, han realizado y siguen realizando un trabajo impecable en la región. Han hecho en este tiempo nada más procedimientos que han demostrado al pueblo argentino que las instituciones de seguridad están a la altura de las circunstancias. Mientras Edgardo hablaba, no podía dejar de pensar que quizá la política de seguridad y ustedes, la Gendarmería, como también las otras fuerzas provinciales y federales, y todos los actores quizá sea la llama necesaria, fundamental o una parte importante para verdaderamente constituir la Unión Nacional en pos de un norte, sin divisiones. No quiero dejar de... No quiero dejar de olvidarme y dejar de saludar a la familia que siempre es el sostén necesario para la labor de cualquiera de nosotros, pero fundamentalmente para la de ustedes que pueden llegar a dejar la vida en el servicio y muchas veces lo han hecho. No olvidarse de los valores de su formación que son necesarios para aplicarlo no solo en el trabajo cotidiano, sino también en la vida diaria y transmitir a nuestros hijos esos valores que fueron los que formaron a cada uno de los integrantes de la Gendarmería Nacional. La sociedad, lo decía el Comandante General, nos observa a todos los funcionarios y en particular aquellos que están en constante tarea, en constante roce con el crimen. Vuelvo a decir lo que dije al inicio, la Gendarmería Nacional en este tiempo y desde su joven creación desde hace 81 años ha demostrado estar a la altura de las circunstancias y los desafíos que vienen son cualitativos. La formación, el perfeccionamiento, el trabajo conjunto y coordinado sin dudas va a hacer de que podamos demostrar a la sociedad que estamos en un plus de cualidad y de calidad frente a lo que se avecina. muy felices 81 años por muchísimos más que Dios los bendiga en las tareas que realizan que Dios bendiga a su familia y los acompañe siempre.